Ya está con nosotros don Leopoldo Ramos y nos trae un pequeño adelanto para cerrar semana de Palacio Rosa. Buenas noches, don Leopoldo. Señor Cisneros, doña Rosero, muy buenas noches. Pues sorprendió el anuncio de esta mañana de Carla Quintana Osuna sobre su renuncia a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Y tan sorprendió a todo mundo que hasta este momento no hay un pronunciamiento de los colectivos, de familiares de personas desaparecidas en Coahuila, que se hayan pronunciado o que hayan manifestado qué pasó, si están a favor o en contra, o qué va a pasar, si hayan cuestionado al gobierno federal sobre lo que viene. El asunto es que doña Carla Quintero Osuna le envía una carta al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, donde le anuncia su dimisión. Extraoficialmente se dio a conocer que los motivos de la renuncia de Carla Quintana fueron dos. Primero, que no hay apoyo del gobierno federal con recursos económicos para la Comisión Nacional de Búsqueda. Es decir, no hay interés, y eso se refleja en lo económico, para mantener y seguir y no dejar caer la búsqueda de tantas y tantas personas que están ausentes. Y de las que sus familiares reclaman saber dónde están y qué fue lo que pasó. No hay apoyo económico del gobierno federal. Y dos, tampoco hay una disposición y voluntad política del gobierno de la República para reconocer esta tragedia humanitaria que es la desaparición de personas. Hay una intención del gobierno federal, el propio presidente lo ha dicho, que no son tantos. Que se hayan desaparecidos, pero que no son tantos. Dese una vuelta por Coahuila, por Sonora, por Tamaulipas, por Nuevo León, y podrá tener de manera directa el sentimiento de las familias, de quienes están todos los días buscando a sus desaparecidos. Otra, otro más que se le va, ¿no? De esa manera. Pues sí, de mala manera. Le avientan el arpa. Pues sí, pues porque, ¿qué caso tiene estar ahí, Sergio? Sí. Claro. Claro. Si no hay, primero, no hay dinero, no hay recursos para la búsqueda de las personas. Y segundo, ah, no, hombre, no, no pasa nada, no es para tanto. Pero también esas declaraciones son muy desafortunadas. Porque si nos ponemos a pensar, aunque fuera una sola persona, con eso es suficiente para movilizar. Es la vida de una persona. ¿Qué pasaría si al presidente, ojalá y no suceda, se le llega a perder a alguien de su familia? ¿Cómo no vas a decir, ay, pero no es para tanto, ni son muchos? Claro. Es una vida de un ser humano. Entonces, debe de preocuparnos a todos. ¿Cómo no? Es que no respeta las investiduras, ¿no? Digo, ya lo dijo en su momento el ex primer secretario de Hacienda que le aventó el arpa. Así es. ¿Te acuerdas? Urzúa. Urzúa, en una entrevista, caramba, ¿qué gran entrevista le hizo Loret? ¿Qué hizo Loret? Donde prácticamente... Atropella a todos. Exactamente. Sí, sí, sí. Pues pasó igual aquí. Así es. ¿Qué más, don Bipolín? Pues anoche le contábamos sobre esta lista de perfiles de la alianza Va por México, o este frente amplio que se está integrando por el PRI, PAN y PRD, para ir por el Senado de la República. Le mencionamos algunos nombres, entre ellos el de Jericó, Abraham Omaso. Él dice hoy que va a esperar hasta fin de año, hasta las fiestas decembrinas, cuando todo está tranquilo, cuando la paz y la armonía están a flor de piel para tomar una decisión sobre su futuro político. Por lo pronto se va a mantener como integrante de la Cámara de Diputados. Y además lo está haciendo muy bien. Y también, precisamente hoy trascendió una iniciativa del diputado Jericó Abraham Omaso, que tiene que ver con la necesidad de reformar la ley de coordinación fiscal, para que la deuda pública de los gobiernos estatales o de los estados, pues, sea blindada y cuente con la certificación y con la calificación internacional del gobierno federal. ¿Esto qué permitiría? Pues, algo así, Sergio Lucero, por ejemplo, con que los intereses que se deben cubrir en cada estado por la deuda que tienen, también disminuyeran hasta un 50, hasta un 60 por ciento. No quiere decir que los estados dejarían de pagar sus pasivos, ¿no? Los seguirían pagando, pero aún en condiciones sumamente, pues, menos desventajosas, habría dinero para pagar los pasivos, la deuda, y también habría dinero para obra pública. Entonces, interesante esta iniciativa que presenta Jericó Abraham Omaso. Muy bien, don Leopoldo. ¿Qué más? Tenemos un video. ¿Video? Tenemos un video. A ver, ¿de qué se trata? Un video de hoy. No nos vayas a sorprender. Sí. ¿Sabes? El alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, amigo, muy amigo tuyo, Sergio, tiene por costumbre que a sus colaboradores, sobre todo los más cercanos, cuando cumplen años les da pastelazo. ¡Ah! Y hoy no fue la excepción. Hoy cumple 41 años de edad el tesorero Juan Carlos Villarreal Garza, y esto fue lo que pasó en el evento de esta mañana en la Asociación Ganadera Local de Saltillo. ¡Viva! 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 El sombrero. El sombrero. Al final, hay una mano femenina que le da un remate al pastelazo. No, hombre, pues ya estaba bien embarrado. Mira, ahí te va. Mientras en el pastel. ¿De quién es? Mira, ahí va. Pastel. No, no era mujer. Sí, nomás pone un poconcito más. El que le quita el sombrero a Juan Carlos Villarreal es José Luis Flores Méndez, el profe, el chapo. Tiene secretario de Desarrollo Rural. Y bueno, pues le rescató el sombrero, el Stetson. Carísimo, ¿eh? Oye, pero mira cómo quedó. Pues todo lleno de chocolate. Sí, sí, sí. Felicidades. Es tradición, es tradición en la actual administración municipal y pues de esto no se salvó ni el tesorero, Juan Carlos Villarreal. Felicidades, ¿no? Muchas felicidades. Que no invité a la fiesta. Se habrán comido el pastel porque pues fue toda la cara completa. Digo, no había... ¿A poco lo va a dejar pasar? Le puedes rebanar la parte de arriba. Y lo de arriba es para usted. Sí, le rebanas la parte de arriba y repartes el resto. ¿Y lo demás algo? Ahí se lo va desayunando. Ahí lo dividen entre todos. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Por cierto, ¿tú, tú, a ti te deben cuántos pasteles? A mí me deben como tres pasteles. Son tres. Son tres. Tres pasteles y dos botellas de mezcal. Dos botellas de mezcal. Híjole. Yo creo que así, este, yo creo que en unos diez años vamos juntando. Sí. Para que pongas una pastelería. Y una mezcalería. Y una mezcalería. No dejes de confiarlo, Cero. Sí. Ah, ya me antojaste. Con eso de mezcal. Saca la botella. Nos vamos. ¿Algo más? Por lo pronto, señor. ¿Algo más? No, no, ya gracias por acompañarnos en esta noche de viernes. Pórtese muy bien este fin de semana. Quedó usted muy bien informado con las noticias de mañana antes de irnos a dormir. Nosotros nos despedimos esperando que el próximo lunes nos vuelva a sintonizar como amablemente lo hace todos los días. Aunque, aunque mañana. Mañana también hay noticias con Alejandro Iván Castaño. Y son a las siete. Nos vemos el lunes a las nueve. Chao, chao.